En los primeros siete meses del 2013 han sido deportados 26 mil chapines de Estados Unidos, una cifra que el gobierno de Guatemala contrasta con la retórica de Estados Unidos de la reforma migratoria. Carolina Leverón tiene el informe. Carolina, buenas tardes. Adelante. Gracias, William. En medio del diálogo que sostiene Guatemala con el gobierno de los Estados Unidos, el país ha solicitado mayor tolerancia y comprensión cuando se habla de redadas para deportar a con nacionales que residen en Estados Unidos. La Dirección General de Migración reporta en lo que va del año un incremento de las deportaciones que alcanza el 25%, lo que representa 5 mil con nacionales deportados este año, más a diferencia de 2012. Lo preocupante es que el 20% de las deportaciones son guatemaltecos que residen en Estados Unidos más allá del 31 de diciembre de 2011. Ellos podrían ser los beneficiados potencialmente de ser aprobada y de ser una realidad la reforma migratoria. Este es el dato que nos ha empezado a preocupar. ¿Y esto se puede implementar a raíz que se anunció la reforma migratoria? Mira, hay alguna correlación. No se puede establecer exactamente si ese fue el motivo. Lo que sí es cierto es que a partir de este año se ha visto el incremento y esto es lo que nos preocupa. Empezar a aumentar las deportaciones de personas que potencialmente se pueden ver beneficiadas por la reforma migratoria es algo inaceptable. Es decir, que si una persona está en Estados Unidos desde diciembre de 2011 para atrás, o sea, que está en los últimos 5, 10 años, 15 años, 4 años en Estados Unidos, en las autoridades norteamericanas deberían tener una actitud mucho más flexible porque eventualmente puede ser una persona que podría, no es que va necesariamente tenerlo, pero podría beneficiarse de la reforma migratoria. Y en ese sentido le pedimos tolerancia, diálogo y comprensión a las autoridades norteamericanas. Pero entendemos muy bien que no va a haber un escenario para aquellos que estén tratando en este momento de llegar al territorio norteamericano. La mayoría de las deportaciones se han registrado en áreas fronterizas con Estados Unidos. El 80% de los deportados son quienes han emprendido el sueño americano en medio de la discusión de la reforma migratoria, que en este momento únicamente beneficiaría a quienes permanezcan en aquel país desde diciembre de 2011 para atrás. Por ello, el llamado es a no correr el riesgo ni poner en peligro a menores de edad. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y Bayron Secaida. Septiembre será el mes cuando se prevé e inicie el proceso de enrolamiento de datos para que los migrantes obtengan el documento de identificación personal. La Cancillería espera una demanda de entre 400 a 600 mil documentos para los que viven en Estados Unidos. Recordamos una serie de medidas que van a empezar a ejecutarse desde agosto para facilitarle a la población migrante la obtención de documentos en Estados Unidos. Y por un lado facilitarle en términos de trámite, de procedimiento, pero también facilitarle en términos de que tenga la certeza de que va a recibir el documento. Es un número aventurado. Es difícil ahorita saberlo, pero estamos preparados para una demanda masiva. ¿Eso qué quiere decir? Una demanda que puede llegar entre 400 a 600 mil DPIs. Y frente a eso es que está preparándose el RENAP. ¿A partir de agosto? A partir, creo que a partir de septiembre, con esta medida propiamente de los DPIs. A partir de agosto son otras medidas las que están tomando con respecto a los registros. Por ejemplo, cómo se da la partida de nacimiento, si se puede pedir por vía electrónica o no, y ese tipo de cuestiones. En otra información, Guatemala fue aceptada como el vigésimo septo miembro del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, conocido como GAFISUD, cuyo pleno de representantes tuvo lugar en Argentina. El GAFISUD es un grupo regional que pertenece a la red internacional de organismos que se dedican a la prevención y al combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 12 países de América del Sur, México, Costa Rica, Panamá, Honduras, Cuba y ahora Guatemala pertenecen a la entidad que tiene observancia de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA, la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, el Comité Interamericano contra el Terrorismo, la Organización de Naciones Unidas y del Secretario del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad, la Interpol, entre otros. Es momento de nuevo de ir con los anunciantes. Queremos invitarlos a que ingresen a nuestra página en Internet, www.guatevision.com y respondan en nuestro sondeo de este día. La pregunta, ¿es legítima la oposición de habitantes de San Juan Zacatepeques a una cementera en ese municipio? Las estadísticas marcan que un 58% afirman que no es legítima y un 42% afirman que sí, es legítima la oposición de habitantes de San Juan Zacatepeques a una cementera en ese municipio. Ingrese www.guatevision.com y vote. ¡Gracias!